Hola, soy Alejandra Toro, la profesora del programa Nutrición y Emoción. Si siempre te has preguntado qué deberías comer y cómo deberías combinar los alimentos, el primer módulo del programa Nutrición, un mundo por descubrir, es para ti. Te causa mucho interés la nutrición y sobre todo cómo tiene impacto en tus estados emocionales y comportamentales, te recomiendo el segundo módulo, Nutrición y Salud Emocional. Para las personas que les interesan en especial los trastornos alimenticios y cómo crear hábitos desde las teorías, les recomiendo Psicología de la Alimentación. Si eres una persona que le llamó la atención los tres módulos, te recomiendo todo el programa. Va dirigido a todos aquellos que quieran mejorar su salud por medio de la nutrición y de conocimientos sobre psicología. ¡Los espero!